La séptima inició con Pío de Brecho su participación en el segundo torneo del año de fútbol auspiciado por la Zuedgua. Esta vez el compromiso deportivo se jugó en la cancha del colegio San José Guarantá, mientras se ultiman detalles para el pérsamo del Eseo Silvio y el Palomo Silva. Con una nómina Reusel combinó a Guillermo y José Martínez goleó 4-1 a Independiente MG, un equipo que poco hizo por nivelar las acciones, pues se mostró timorato para ir al ataque. El partido estuvo, pues, a pesar de que nosotros estábamos con dos jugadores menos, estábamos jugando muy ordenados para poder ganar este partido y gracias a Dios lo ganamos 4-1. Y, pues, esto le da uno como cosita con el muchacho que salió lesionado del otro equipo, porque, pues, él fue el que cometió la falta y fue el que salió, fue más perjudicado. Pues, la primera parte está apretada porque nosotros con 9 de ellos, con 11, y siempre nos habían llegado ellos con noción de gol y tuvimos esto, tuvimos esto, la opción de hacer dos goles y los hicimos. Pues, que no llegábamos casi, y las dos veces que llegamos esto lo hicimos bien. El trabajo escaso que tuvo bajo los tres palos el Canserbero y la séptima Ricardo Sánchez Durán es gracias al cerco defensivo que implementaron sus compañeros, quienes, a pesar de estar en inferioridad numérica, se multiplicaron para cerrarle los espacios al contrario. Pues, un agradecimiento primero que todo al equipo por darme la oportunidad. Llevaba descansando seis meses y nuevamente por acá en las canchas y, pues, sí, muy bueno el nivel y esperando coger un poquito más de cancha nuevamente. Desde el principio me habían dicho que el equipo con el que iban a jugar muy bueno, sí, pero el equipo de nosotros también lo superó. El mismo marcador se da evidencia de que el equipo de nosotros también está muy compacto, ¿no? El liderazgo de Fernando Santamaría en la zona posterior, la pausa y el orden de Eduardo Guadrón en el medio campo y la contundencia de Morales Prada se conjugaron para salir airosa a la séptima y, consecuentemente, sumar sus primeros tres puntos. Pues, bien, a pesar de que estén con dos jugadores menos y nos ordenamos bien, jugamos con tres jugadores atrás y tres en el... cuatro en la mitad y uno delantero y del arquero. Y con eso le dimos este resultado bien al equipo, que ganamos cuatro a uno. Segundo tiempo ya estábamos con... ellos con un jugador menos y nosotros, pues, con dos. Pero ya, esto, salimos más adelante que ellos. Tenemos unos buenos jugadores que aportan muchísimo al equipo y eso es lo que da a entender que el equipo, pues, está para muchas cositas, ¿no? Un cuatro a uno y pudieron haber sido muchas más opciones, pero así es el fútbol, ¿no? Cuatro a uno. Ojalá la séptima mantenga el rendimiento deportivo y así pueda continuar siendo protagonista del certamen balón pédico. ¡Gracias! ¡Gracias!